Pues sí señores, como ven ya en menos de dos semanas esta página me ha pagado 120 dólares Está muy bien Y pues bueno, ahora sí, corre video Bueno chicos y después de un largo tiempo les traigo un video de cómo ganar dinero por internet Casi que sin hacer nada Muy fácil y divertido Pues yo en lo que sería dos semanas me he hecho 160 dólares Y ya voy en este mes, o sea en esta semana por 20 y algo de dólares Quizás cuando este video ya tenga más Y entonces ganar por aquí es muy fácil Solo necesitaremos una cuenta de Paypal No importa si eres menor de edad Crear una cuenta de Paypal es muy fácil Y no necesitas tarjeta de crédito como dice mucha gente ni nada Simplemente la creas y cuando te piden la tarjeta de crédito Le das que no tienes o que quieres introducirla en otro momento y listo Ustedes dirán, pero para qué nos sirven plata en Paypal Pues fácil, la plata en Paypal nos sirve para comprar cosas por internet Que nos lleguen a nuestra casa totalmente gratis O para comprar pagos en Fortnite O para comprar juegos en Playstation Lo que sea Total, yo normalmente cojo esta plata para comprar por Ebay Que es muy fácil y ahorita les estaré mostrando cosas que compro por Ebay Me he comprado hasta celulares, ropa, zapatos gracias a esta página Y pues bueno, les voy a explicar Lo único que vamos a tener que hacer es registrarnos en esta página que se llama TMR Muy buena, nos estarían pagando lo que sería Por cada mil personas que entren online serían 5 a 10 dólares Depende del lugar donde abran el link Y sería el mejor acortador que encontró es toda mi historia Que estoy en Youtube y que uso para Instagram y para Youtube Entonces, nos registramos de esta manera Dándole en este botón que dice aquí registrar Luego ponemos nuestros datos aquí Y verificamos el correo de confirmación Si no nos envían no importa, dejamos así Y listo, ustedes dirán ¿Cómo gano dinero con esta página? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo, de dónde voy a sacar las ganancias? Pues fácil Lo único que vamos a tener que hacer Es primeramente configurar la cuenta O sea, después de crear nuestra cuenta Paypal Que sería el usuario de nuestra cuenta Paypal Que sería nuestro propio correo Y después de crear la cuenta Paypal en paypal.com Entonces vamos a ir aquí a configuración de cuenta en TMR Después de crear la cuenta Y vamos a llenar todos estos datos Nombre, dirección, número Y lo que vendría siendo tipo de pago Le ponemos en Paypal Y ya le guardamos los cambios Y ya está lista la cuenta para ganar dinero Lo que sigue es acortar los links Que sería la manera de ganar dinero Por ejemplo, así que ustedes no sean Youtubers Se van a crear un canal cualquiera de Youtube Y van a crear un video diciendo ¿Cómo descargar Minecraft última versión? Bueno, ya aquí habrían creado el video De cómo descargar Minecraft última versión Y lo único que van a tener que hacer Es Coger y el link de Mega De donde está subido el Minecraft Lo van a cortar de esta manera O sea, convertirlo en un link de la página Para que cuando la gente quiera descargar el Minecraft Tenga que pasar por su link Y cuando mil personas descarguen Minecraft Que es muy fácil en Youtube Llegar a mil visitas Pues Ustedes recibirán 6 dólares O sea, cada visita se van sumando dólares Y así ya con el link acortado Lo ponen en la descripción del video De cómo descargar Minecraft Y ya estarían ganando dinero También pueden crear uno De cómo descargar app de Spotify Gratis y tal Y el link antes de publicarlo en Youtube Lo cogen y el link del descarga Del archivo apk de Spotify Lo pondrían en TmArk Como se está viendo en pantalla y así Y pues bueno Así ganaremos dinero nosotros Acortando link Publicando en Facebook Instagram Donde quieran los links Haciendo que gente descargue De nuestros links Entonces Este sería el video Si Les voy a explicar Cómo crear una cuenta Paypal A continuación Para los que no saben Es muy fácil Voy a poner una música de fondo Porque la verdad es muy fácil O sea, no necesitan explicar nada Simplemente les voy a mostrar visualmente Cómo crear la cuenta Y listo Y pues bueno Ahora Les deseo saludos Y deja tu like en este video Para que más gente lo vea Y así TmAr Esté muy feliz De que Yo les haya dicho Mi método para ganar dinero Y pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!